¡Hola, YouTube! Yo soy Ruth y hoy veréis a Ana más tarde. Vamos a hacer un vlog porque nos vamos de vacaciones, pero esto no es sobre todas las vacaciones. Pero en este vlog vamos a enseñar cómo preparamos las maletas, la mochila y demás, todo lo que nos vamos a llevar para llevarnos al destino que descubriréis en el próximo vídeo porque aquí no vamos a decir nada. Además, tenemos una invitada especial que viene al viaje y no la conocéis, algunos. Así que, ¡dentro vídeo! Así tengo yo de momento la maleta. Ese lado es directamente solo para ropa, pantalones, camisetas, ropa interior y demás. Y aquí tengo bañadores, bueno, bikinis, los dos neceseres, eso para la playa, para la playa, abajo para la playa y zapatos. Que si tenéis bolsas de siren así porque pedís o de otra tienda o bolsas así tipo arométricas, os recomiendo que metáis las zapatillas así y también la ropa interior y demás porque así os queda mucho más organizado, no se os mancha y no tenéis que estar con una bolsa exclusivamente para los zapatos. Y así lo llevo de momento. Hoy ya no voy a hacer nada más y, bueno, os seguiré enseñando cómo evoluciona esta maleta que no se va a poder cerrar. Hoy es el día antes de irnos. Es domingo, yo iba sin hacer nada de la maleta desde el otro día, o sea, solo había dejado la ropa pensada y organizada. Organizada mentira porque lo veréis en el vídeo ahora que haga, que voy a ir eligiendo ahí en el momento, aunque tengo los looks en mi cabeza. Entonces os voy a enseñar cómo hago la maleta yo hoy y luego os la enseñaré terminada y tengo que hacer la mochila también. Al final no vais a ver a Ana porque ha habido un problema, así que no la vais a ver a su maleta. Pero bueno, no pasa nada, me veis a mí, que no es igual, pero bueno. No pasa nada, estoy asfixiada porque ha apagado un momento el ventilador para grabar. Y es que hace un calor en Madrid insoportable. Yo me quiero ir ya a la playa, lo necesito. O sea, es una necesidad vital. Así que bueno, voy a hacer la maleta, sudar la gota gorda y os la enseño. O sea, es una necesidad vital. Aquí tengo la maleta terminada ya Habéis visto que la estaba cerrando Pero es que la he tenido que volver a abrir Porque se me había olvidado grabar Y encima se me había olvidado meter la mochila y el bolso Y todavía me queda meter las chanclas Pero es que las estoy usando Entonces pues no las puedo meter Ahí he metido ropa Camisetas, pantalones, vestidos y demás Ropa interior abajo Y demás Aquí todo lo que no es así ropa Que es mochila, bolsa, otro tipo de las cosas de la playa Neceseres Zapatos, todo lo de Toallas y demás abajo Una bolsa de la playa que me compré ayer Y demás Así que bueno Ahora voy a cerrarla otra vez Voy a hacer la mochila Y os sigo enseñando Lo siento si suena un ruido Pero es que hace mucho calor, son las 1 y media de la mañana Y no hay quien soporte este calor O sea Lo siento de verdad Ahora revisaré el vídeo cuando termine A ver si suena mucho Si suena mucho pues lo vuelvo a robar Asfixiándome Pero bueno Han pasado unas cuantas horas Desde que yo he terminado de hacer la maleta Que eran las 9 o así ¿Qué pasa? Que tengo que hacer la mochila Pero es que me he ido Han pasado muchas cosas en estas horas Y pues me toca hacer la mochila ahora Y adivinar quién me va a dormir Me he duchado Me he vuelto a vestir Y diréis Si está con la misma camiseta Esta es una guarra No Es que literalmente Me he puesto la camiseta para grabar el vídeo Para no grabarlo en pijama Porque es que llevo unos cuantos vídeos saliendo en pijama Bueno unos cuantos vídeos No sé el caso Que no quería salir como una por diosera Así que yo ya me he duchado Me he vuelto a hacer una coleta Porque hace mucho calor en Madrid Lo vuelvo a repetir Y bueno Me he quedado en la mochila Ya tengo casi todo de mi lista tachado Os voy a explicar un poco de esta lista Yo me he hecho un título bonito Porque he hecho de menos hacer títulos bonitos No he hecho de menos estudiar Hace títulos bonitos Bueno Y me lo he organizado por secciones Yo os lo recomiendo así Me he puesto ropa Ropa interior Pijamas Bikinis Toallas Complementos Neceseres Zapatos Última hora Y extras Porque se me iba a olvidar meter algo en la lista Fijo Y así ha sido El caso Que lo he hecho así por secciones He puesto una columna de guida Y otra para la vuelta Tenía que haber hecho dos columnas más Porque luego me voy de vacaciones otra vez Me voy a llevar más o menos lo mismo Así que Le voy a añadir dos columnas Fíjate Yo voy a usar esta misma lista El caso Que me enrollo mucho Que yo me lo hago por secciones Pongo todo Pantalones cortos El número de pantalones que llevo Vestidos El número de vestidos que llevo Conjunto Camisetas de manga corta No he puesto números Porque no las he contado Es que he metido muchas Con la ropa interior igual Pongo el número de la mayoría Los bikinis igual Toallas Entonces A mi me sirve mucho Porque a la vuelta Si que es verdad Que no la uso tanto La uso más a la ida Por no dejarme nada Porque a la vuelta Al final te vas de un sitio Y te tienes que llevar todo Pero a mi me sirve mucho Para no olvidarme nada Y si te la haces De verdad Que no te vas a olvidar nada Porque es que mientras Estás haciendo la maleta Si se te ha olvidado algo De la lista Te acuerdas Lo apuntas Y listo Entonces De esta manera Yo digo Que me faltan Las chanclas por meter Y ya Y ya solo me falta La mochila En la que va todo Lo que me queda Y es que así Súper bien Porque no se me olvida nada Así que bueno El caso Que os lo recomiendo Luego la otra recomendación Que os había hecho en el vídeo Era lo de meter La ropa interior Y las cosas Y los zapatos Y eso En bolsas de Así de plástico Con design O de lo que sea Para reutilizarlas Ya que planeta está tan mal Pues hay que reutilizarlas Las siguen haciendo de plástico Pues yo les doy uso Porque Aparte de Servirte para guardar los zapatos Luego Tú te vas a la playa Y dices ¿Dónde meto el bikini mojado? Te llevas una de estas Metes el bikini mojado En la bolsa de la playa No se te moja Llegas a tu casa Lo lavas Lo tiendes Y todo se quito O sea Es muy práctico Así que os lo recomiendo También que os llevéis Bolsas extra Si tenéis Para llevar el bikini mojado Y la ropa nueva Y que no se os llene de arena Así que Esos son mis consejos Y no empezar a hacer La maleta el último día O sea Tú puedes llenarla El último día Como he hecho yo Terminar de llenarla Pero no empieces El último día Y no te hagas la lista El último día Porque no tienes días Para procesar la información De lo que te tienes que llevar Así que no me enrollo más Y me voy a hacer la mochila Adiós Ahora lo veis He vuelto Ha pasado otro rato Es que me he ido a buscar Todas las cosas Para meterlas En la mochila Y bueno Me cambié de camiseta Porque es que estaba teniendo Mucho calor Y yo no me voy a ir Con esa camiseta sudada Me voy a llevar esta mochila La del instituto Mira yo tenía un dilema Porque no tenía bolsa de playa Y yo no quería llevar esta a la playa Así que ya tengo bolsa de playa ¿Qué voy a llevar? En la mochila Primero os lo voy a enseñar Ipad Sin cargador Y con un ¿Cuánto tengo? 5 de batería Pero lo lleva Ana Así que no pasa nada Esto sirve para la alarma De las 5 Después ¿Qué me voy a llevar? Esta cosa Para los mosquitos Alivia el picor A mí no me alivia Pero bueno Yo me lo he hecho A ver si tengo el ¿Cómo se llamaba? Efecto placebo Es un mandito Para Fotos a distancia En la playa O demás Esto va por virtud Y va muy bien Esto Que es para el trípode Pero es que No lo puedo llevar puesto Así que lo llevo en la mochila Desinfectante de manos De Bavaria Que te las deja bien suaves Para los selfies Porque ya veréis Lo que voy a hacer con él No es para hacerme fotos La verdad Es para Grabar desde más alto Ya lo veréis ¿Qué más? Llave de mi casa Monedero De las Monster High Porque es que El que tenía Es este Y no quiero llevar este Porque no quiero llevar Las cosas aquí Entonces en este Lo llevo aquí todo dentro Y yo Llevaría Otro monedero Uno de mi madre O otro que tengo por ahí Pero es que Mi madre está durmiendo Y están debajo del canapé Y pues Como comprenderéis Yo me voy A las 6 de la mañana De aquí Y como que no voy a despertar A mi madre Porque se me haya olvidado sacarlo Así que ahora Me aguanto Y me voy con el monedero De las Monster High Pero me voy a llevar este también Para luego allí Si salimos o lo que sea No tener que estar cargando Con este Eso ¿Qué más? Galletas De chugar Para el viaje Bafas de sol Ya sabéis cuáles son Las del haul Por las que me voy a estampar Pero es que si hace sol En el tren O en el autobús Me las pongo Y a dormir Porque no voy a dormir Aquí puede para grabar Chuchurrillo Pero aquí puede Pastillas Por si me duele la cabeza Porque las he metido en la maleta Están al fondo Y yo no las iba a sacar Así que me llevo Más pastillas Cascos Y cascos dobles Unos con funda Que se infunda Porque estos son de mi hermano Y se los he robado Total no los uso Así tengo dobles cascos Aunque con unos Me llega la batería Para el viaje Pero por si acaso Yo los por si acaso ¿Qué más? Cargador Otros cargadores Con los que estoy cargando El móvil La iPad no Una batería portátil Y... ¿Qué más? Alta voz Ah... Y lo más importante Más comida Té de melocotón El cual voy a volver a hacer O sea, es agua y té ¿Qué más? Taquitos de jamón Miréis, esta niña está loca Y panes de estos De fibra y sésamo Para comer ensalada de pasta Que nos ha hecho la madre de Ana Entonces Como vamos a llegar allí Y no vamos a tener comida Pues nos llevamos la comida hecha Y llevo taquitos de jamón y eso Pues para comerlo en la comida Y estos pues a lo mejor En el viaje Si me da hambre Que no creo Pero vamos Que llevo eso Y luego llevo esto A petición de la señorita Ana Que es aceite de coco Está líquido Por eso lo voy a meter En una bolsa Porque no me apetece Que se me caiga todo En la mochila Así que Eso Esto lo quiere No lo quiero llevar Lo quiere Porque me va a hacer Una mascarilla en el pelo Y porque se lo va a echar ella Y yo lo sé Pero bueno Ahora lo voy a cerrar bien Le voy a poner ¿Qué se llama esto? Celo Para cerrarlo Y eso Así que bueno Ya nos voy a grabar más Porque es que ¿Para qué os voy a enseñar La mochila llena? Para nada Así que Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Seguidnos por nuestras redes sociales Que estarán Por aquí abajo Que se viene Contenido exclusivo Ahora sí Mira esto se sube el martes Ya tendréis Contenido exclusivo Del lunes En Ana y Ruth Youtube En nuestras cuentas normales No Contenido exclusivo Del lunes Y contenido exclusivo Del martes Seguro O sea Os vais a enterar Antes que nadie Y antes Que los vídeos de Youtube Así que Corred a seguirnos Corred 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 Y si no Vosotros os los perdéis Os esperáis A verlo en Youtube Así que bueno El próximo vídeo Será El vlog del viaje Muy atentos Al canal Que el martes que viene Se subirá Así que Hasta el próximo vídeo Chao Es que son las 2 de la mañana ¿Vale? O sea Yo no tengo la cabeza Así que Hasta el próximo vídeo Chao